hola a todos y todas espero que hoy estén bien muy muy bien y bueno al fin en el vídeo de hoy voy a hacer el tan esperado haul de moda tex no aguantaba más las ganas de hacerlo porque obviamente quiero usar toda la ropa y no podía porque no se las quiero mostrar usada pero no me tenté y usé una remerita así que bueno nada empecemos con el vídeo porque no la quiero hacer muy larga solo les quería decir que bueno si ustedes tienen ganas de comprar en esta página que se llama moda text por si no la habían escuchado el vídeo anterior que hice es contándoles toda mi experiencia con respecto a este tema como pedí como pagué como llegó cómo se contactaba se contactaba la página conmigo qué tal la experiencia les di algunos consejos así que bueno nada si quieren saber todo eso los invito a que vean el vídeo anterior ahí está todo y si no cualquier duda que tengan me las dejan en los comentarios ahora sí empecemos ahora sí la ropita que primero les voy a mostrar es la de mantang como les dije en el vídeo anterior pero te di yo de estas dos tiendas que ya conocía por suerte así que bueno nada de acá toda la ropa que pedí es preciosa me encantan estas remeritas una más que la otra así que bueno empecemos la primera que pedí es esta de acá que el color está súper súper bonito es como un rosa viejo y miren esta parte es divino tiene un angelito y mi amor me encanta es un cupido no 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 épica remerita me encanta es súper delicada me noté acá los precios así que bueno esta me salió 260 pesos la tela es algodón es talle único y a mí que soy 38 me fue súper bien les voy a dejar por algún lado como me quedo puesta me encanta otra que me pedí es esta de acá que también es súper súper linda me encanta el corte esto que tiene acá nunca lo había visto sinceramente y en la página solo se le veía puesto a la modelo me había gustado cómo se veía la combinación de este color con el gris y cuando me llego dije que es mucho más linda lo que yo creía o sea hermosa la calidad es igual todas las remeras de esta página son de esta misma de la que es algodón puro y nada cero quejas o sea es muy muy linda la remera otra que también obviamente me encantó es esta preciosura es hermosa miren lo que dice acá el color el color lilita divino 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 tiene como unos voladitos también como la ropa de paprika que después le voy a mostrar pero esta no es la misma calidad digamos el volado no es mala pero no es la misma me encanta esta remerita divina 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 otra remerita que también me fascinó que la pedí porque me llamaba la atención en la página y dije bueno espero que me guste en persona la la del corte que tiene en el pecho y me encantó me encantó y me encantó el color el color divino no tengo nada mostaza porque no sé nunca me llamó la atención pero este color está espectacular siento que que resalta re bien con mi color de piel y me encanta me encanta ay no les estoy diciendo los precios bueno se lo voy a dejar por pantalla los precios de todas porque de las anteriores no les dije bueno también pedí esta rojita que dice baby girl y me encanta miren lo que es es súper bonita muy común muy clásica necesitaba remeras así porque la verdad es que no tenía yo recambalaches y ven mis roperos se mueren o sea 500.000 remeras de cuando yo tenía 15 años de todos los colores o sea no me combinaban con nada así que bueno nada esta remerita me encantó preciosa cero quejas la próxima es esta de acá divina díganme si no es divina o sea es preciosa es color verde militar la misma calidad tiene una frasecita en inglés creo que dice el glam es mi superpoder no sé la verdad que la frase yo nunca les doy bola capaz puede decir me gusta comer todo el día y yo ni leí la frase pero bueno no sé a mí me gustó la remera esta y estas son digamos las más larguitas las otras son todas a la cintura o un poquito más abajo son todas como para shinkiro alto y la última que me pedí de esta página es esta de acá la hermosa la combinación de esta remera o sea queda esta ya la usé queda espectacular puesta les iba a decir de esta cuando yo entré a pedir a la página me volví loca porque yo quería esta combinación blanca con negro y como que en la elección de color te daban rosa, verde, todos los colores y abajo de todo negro y blanco y la que tenía acá blanco tenía esta parte negro entonces yo dije si le pido negro capaz me viene toda negra con las mangas blancas y yo no quería y después dije no si todos los colores que me están marcando los tienen en las mangas tengo que poner negro porque aparece en la manga o sea yo haciendo lógica así que bueno si quieren pedir esta misma tienen que marcar en el circulito de elección de color negro y esto les va a venir blanco hermosa y bueno ahora sí les voy a mostrar las otras que me pedí de paprika la primera es esta negrita básica de esta de esta página son la gran mayoría así son remeritas para mí básicas porque no tiene ningún tipo de estampado o detalles viste que la hagan muy diferentes así que bueno nada yo la considero una remerita básica la tela es hermosa es de morley y tiene acá estos voladitos es preciosa me pedí otra igual porque estas estaban de oferta 300 y siento que esta negra estira mucho menos que lo que estira la otra así que bueno nada si se quieren pedir estas que están de oferta 300 y tienen bastante gusto les recomiendo que no pidan la negra porque sobre todo en la parte del pecho no estira tanto me pedí esa misma en color verde que me encanta y ahora me combina con mis uñas y esta si estira muchísimo más no sé por qué es la misma tela también es morley pero estira muchísimo más tiene también los solancitos el escote en B y sin quejas espectacular esta remerita me encanta después me pedí de estas también dos porque me parecieron muy baratas y muy lindo el pecho me encantó como es que no es como escote en B sino que tiene como una formita rara me encanta también súper básica y linda está 280 no sé si lo dije y también me la tenía que pedir en rojo obviamente miren lo que es esto precioso un fuego hasta remera lo que sí la gris y esta no son de la misma calidad que la otra esto es algodón puro y lo otro era morley por lo tanto esta se me hace que es más más baja la calidad tendría que lavarla a ver qué onda si están igual si estiran o achican así que bueno nada eso tengo que probar y la última que pedí es esta que está hermosa que tiene estas tiritas para achicar de acá como para ajustar pero a mí no me gusta porque como yo ya soy grandota de espalda diga así ya me queda como top y si lo achico me queda súper cortita lo que sí que está el color yo pensé que iba a ser rosa pastel y no es como un rosa viejo pero igualmente está hermoso el color no es que esté feo esta remerita tenía este pequeño detalle y lo que hice fue preguntar en esa área de comentarios de la tienda qué se podía hacer me respondieron que me la cambiaban sin inconvenientes si me acercaba al local obviamente no la cambié solo quería saber qué se hacía en esos casos y como verán como les dije en esta compra solo pedí todo remeras porque era lo que necesitaba también necesitaba jeans pero los compré aparte porque bueno para mí es súper difícil poder comprar un jean que me calce que me calce bien como a mí me gusta así que compré otras cosas por otro lado y acá decidí probar con las remeritas la verdad es que no tengo quejas me encantaron todas todas las remeritas y siento que las pagué muy baratas así que bueno si ustedes quieren pedir las animo vayan prueben lo que pueden hacer es tener en cuenta los consejos del video anterior pidan poquitas cosas cosas de no llevarse una excepción y siempre traten de pedir en una página de la cual ya conozcan la ropa la calidad el corte digamos así que bueno nada espero que les haya gustado que se pidan alguna de las remeritas que yo me pedí porque están todas súper bellas y bueno nada nos vemos pronto en un próximo video chau chau